así exacto muy bien y vamos bajando poquito a poco vamos quitando peso al pelo de forma que la raíz y un momento que pueda con el pelo y se aguante solo arriba o la familia como lo prometido es deuda hoy toca con nuestra amiga wendy ya la conocéis muchos bueno pues vamos a hacer la cabeza y os voy a explicar cómo cortar el redondo de la cabeza en un west y paso a paso cómo hacerlo redondito cómo trabajar las orejas la cabeza de los ojos de todas estas cosas con sus proporciones y con todos sus secretos importantísimo cada paso para saber qué estamos haciendo en cada momento porque tenemos que hacerlo como tenemos que hacerlo para que los acabados sean buenos para que no tengamos riesgos con el perro de ningún tipo y cuidar cuidar como siempre del bienestar de nuestros compañeros peludos como cuidan nuestros amigos de men for sun con su amplísima gama de productos con con esencias naturales cuidando al mínimo detalle para que el bienestar de perros gatos sea lo primordial una experiencia 50 años en el mercado o sea que más podemos pedir ahora nos vamos a explicar la cabeza paso a paso y no perdáis detalle no perdáis detalle ni bueno a la hora de hacer cualquier trabajo en cualquier trabajo en la peluquería y bueno muchas otras cosas de la vida pero estamos en la peluquería es llevar un orden una organización en el trabajo cuando no controlamos sobre todo al principio tirar de manual tirar de pasos para saber dónde estamos en cada momento que estamos haciendo porque como todas esas preguntas tan importantes para que el resultado final sea siempre el mejor para hacer las orejas lo que vamos a hacer la siguiente manera mira voy a coger una 4 efe voy a pasar como tres cuartas partes de oreja las voy a cortar con la 4 efe por fuera entonces cojo aquí y la bonita wendy no le gusta el sonido en la vibración el ruido este suavecito con una oreja con la otra tres cuartas partes por fuera 4 efe bien y ahora vamos por dentro cambiamos la máquina y cogemos una chiquitita que nos valdría o estas inalámbricas que suenan poco que vibran poco así aquí y tres cuartas partes mira si doy la vuelta a la oreja donde empieza el orificio veis ahí empieza el orificio de ahí para arriba y primero a la punta ya bonita wendy ya lo sé no te gusta esto así vamos a la otra chiqui muy bien y la vuelta a la orejita está aquí la cuchilla y ya está chiquitina ya está ya está ya está ya está ya está no me gustan las orejitas que muy normal vale esto no lo encontramos en la pelu muchas veces no le gusta la orejita bueno pues despacito muy bien wendy una perra muy buena que no le gusta ese sonido porque dice esto que es me vienen aquí todas estas cosas cerca del oído que lo escucho todo que no veas así vamos aquí así muy bien muy bien muy bien esta perra y así transmitiendo la tranquilidad transmitiendo la que no pasa nada evitando pues eso que sea forzado hay que llevarla no hay que obligarla hay que enseñarla esto de así porque si pues hay que corregir al final lo que hacemos es educarlos enseñarlos para que lo pasen pues se vaya acostumbrando y cuanto más acostumbrado mejor lo van a llevar entonces ahora cogemos lo que hemos cortado las tres cuartas partes vamos la punta pegadito al borde sin que sobresalga nada de la punta de la oreja recto ambos lados desde la línea donde hemos cortado vamos a dejar un poquito más a ambos lados de forma que la punta va a quedar un redondo más ancho pero aquí lo vamos a ver mejor hasta la punta así vale veis la orejita ahí y ahora en la otra oreja exactamente lo mismo la punta al borde pegadito que no sobresalga nada de pelo más allá del borde de la oreja y aquí ahí estamos y de esta manera conseguimos que la oreja quede un redondo más ancho más suave vale porque hay un tema que los westys cuando llevan las orejas luego las orejas montadas las cabezas montadas es decir que van cardadas todo este pelo cardado montado este pelo de aquí el redondo sube mucho más arriba entonces en esos casos lo que se rapa nada más únicamente en la puntita de la oreja si yo rap únicamente la punta de oreja pero no monto la cabeza entonces el redondo en vez de venirme aquí me va a bajar vale se va a ver va a quedar mal de esta forma va a quedar todo el redondo que luego lo vamos a ver el redondo la cabeza y las orejas independiente es decir el pelo de la oreja no no va a distorsionar el redondo del del cráneo de la cabeza al entonces por eso lo hacemos de esta manera bien una vez que tenemos hechas las orejas nos vamos a ir a trabajar el cráneo lo primero el cráneo vamos a trabajarlo con peine y tijera aquí así tratamos de eso levantando paralelo al cráneo muy bien así exacto muy bien y vamos bajando poquito a poco vamos quitando peso al pelo de forma que la raíz llega un momento que pueda con el pelo y se aguante solo arriba suscríbete al canal por dios que es ahí dale que te estoy viendo que te estoy viendo a ver a ver le das que no lo has dado a por dios dale botoncito ahora dependiendo de los dependiendo del tipo de pelo que tendrá más volumen menos volumen si es un pelo más fino pues tendrá menos fuerza bueno pues ahí vamos a ahí bajando poquito a poco y vamos viendo cómo reacciona el pelo y trabajamos recto cuando entramos con el peine ojo cuando trabajamos con el peine que no debemos vayamos suave que no vayamos dando golpes con las púas en el cráneo porque la va a retumbar le va a molestar mucho y se nos va a mover más pero con toda razón del mundo que estamos fastidiando no es que tema de decir o es que no para el perro es que si nosotros darnos cuenta le estamos venga a tocar las narices a la pobre y como es lógico por lo que va a hacer es moverse pero bueno son cosas muchas veces que en la mayoría de las ocasiones nos pasa y las hacemos espérate que te quito pelo las hacemos sin darnos cuenta mira veis como hemos trabajado redondo el recto y sólo se ha ido trabajando el redondo bien vamos aquí ampliar una gotita más esto wendy no es todo el volumen que veis que tiene en el cuerpo no tiene tanto en la cabeza entonces bueno vamos a trabajarlo bien tenemos esa parte ahora lo siguiente cosa hacemos a despejar los ojos aquí antes de trabajar lo que esto esta zona del abanico me gusta trabajar la zona de los ojos despejar el lagrimal que se vean los ojos y a lo que trabaje del abanico lo vamos a ver completamente distinto vamos a ver que avanzamos lo que decía por partes empezamos una terminamos empezamos terminamos nada de brincos que los brincos los puede dar cuando ya controláis perfectamente lo que estáis haciendo y sabe que si nos salimos del camino el momento que te sale del camino pues sabes que te está saliendo del camino y que estás yendo allí vale pero que lo ha dejado en ese otro punto es decir tienes controlada la situación cuando al principio no es todo no tenemos todavía esa confianza esa seguridad por lo que digo yo tirar de guión como lo digo a los alumnos en la escuela tirar de guión y a partir de ahí todo va a resultar más más fácil todo tendrá sentido vale corte lateral del ojo con misura exterior de ahí 45 grados este aquí el otro con misura exterior del ojo proyecto hasta ese punto igual tijera tumbadita 45 grados vale dos cortes laterales y ahora uno un corte lateral con otro viendo desde arriba y retrasando hasta lo que sería el plano del stop bien ahora el pelo del stop aquí no hemos tocado todavía se me viene adelante bueno pues voy a hacer navaja y voy a empujar ese pelo raspándolo así es que voy empujando raspando empujando el pelo para atrás y dejando ahí prácticamente como 90 grados en esto aquí hay pelitos que me cruzan por el del ojo me lo llevo ahí fuera vale bien tenemos cráneo tenemos las orejas que las hicimos lo primero tenemos el abanico los ojos y ahora vamos a empezar con el trabajo el redondo frontal lo primero mirar este pelo aquí si veis el redondo este pelo sobresale entonces eso le damos la vuelta a la oreja ahí y estos pelos lo que sobresale del redondo que hemos trabajado en el cráneo lo vamos a cortar a nivel del redondo del cráneo yo digo wendy no es de los que más volumen tienen cabeza es un tema también no que muchas veces queremos ya no es lo que queramos nosotros sino lo que se puede decir con las condiciones de pelo de todo bien pues con todos los condicionantes vamos a tratar de sacar esa mejor versión de cada perro y dejarlo más lo más guapo bueno pues con todas las cosas que tenemos y ahora tenemos aquí uno aquí otro corte y ya vamos con el frontal yo tengo que estar viéndolo bien de frente pues voy dibujando una silueta levantando batiendo cortando veis en este por ejemplo se nota que aquí no me levanta tanto bueno pues es lo que es lo que el pelo que hay así muy bien Wendy una perra muy buena muy buena esta perra se está portando fenomenal pues una artista y le gusta la gusta ella la gusta ahí vamos al otro lado y hacemos lo mismo ahí trato ves que con los dedos tocarlo justo para no aplastar pelo y voy puliendo levantando puliendo y buscando proporciones las proporciones en la cabeza las marcan dos ejes ese eje vertical que tratemos de que sea lo más parecido al horizontal es decir la distancia de aquí aquí si yo tengo dos ejes iguales el conjunto se deberá redondo si tuviese un eje más largo que el otro pues se vería alargado es decir sería una cabeza o alargada aquí o alargada aquí eso lo que no va a marcar para los redondos y y las proporciones van a ser las que dejó y por cómo hago para que me salga un lado que igual que el otro bueno pues buscando esas proporciones voy puliendo y luego último cuando hacemos el redondo frontal lo siguiente siguiente paso bueno antes de esto mira voy a unir esta parte de atrás que es el cuello con la parte de la cabeza y le damos continuidad es decir que no haya un salto brusco por esto como siempre buscamos acabado natural es lo más natural posible y ese paso pues queda más suavizado y mejor muy bien chique a ver la otra orejita que te vea por detrás este poco aquí muy bien y veis como va teniendo un paso suave natural como la vida misma y aquí nos vamos ahora el redondo lateral redondo lateral tenemos lo mismo del frontal dos ejes pelo más alto al pelo más bajo detrás de la oreja al pelo más adelantado si esas dos distancias son iguales se verá redondo si tengo que pasa muchas veces en los huestis que se ven los huestis con la cara alargada así es porque el eje vertical ha quedado más corto que este que el horizontal de forma que veremos alargado entonces cortamos en base a eso adelantamos de aquí abajo prácticamente no vamos a tocar porque si no alargaríamos aquí así veis y el efecto es de una cabeza redonda mira otra cosa cuando están en la mesa están las hojas para atrás hay que colocarlas en su sitio y ver porque de lo perfilado mira va perfilado y salta yo quiero dar continuidad también a esto esas puntitas vaya redonda al redondo una y la otra y lo último que no lo he hecho que es trabajar la papada el triángulo de la papada esto de aquí abajo levantamos Wendy y esto de aquí lo meto para evitar que cuando agache a oler así cuando agache a oler esta piel cuelgue con el pelo y aparece de repente un mechón que no queríamos son pasos que podemos aplicar a muchos de otros perros para hacer la cabeza para hacer el tema del redondo que va a variar pues bueno detalles como es el de las orejas que en el caso de Westy al igual que el Yorkie tiene las orejas para arriba bueno pues en este caso el redondo sobre todo redondo lateral no sale detrás de la oreja si tuviese orejas para abajo desde la inserción delantera pero lo demás prácticamente igual varía pues detallitos y cositas así por el tipo de pelo como decía por el volumen que tenemos en el caso de Wendy hay otros que tienen más otros que tienen menos a mejor tiene más volumen en cabeza y luego en el cuerpo no tiene el tema de la densidad que os haya gustado que os hayáis quedado ahí con todos los detalles suscríbete suscríbete que nos hace un favor tremendo para seguir subiendo cada semana más y mejores vídeos como el de Wendy así que era familia donde nos vemos en próximos vídeos y donde haga falta eh para servir eh para servir Wendy aquí estamos vámonos vamos a decirles adiós adiós familia nos vemos nos vemos adiós adiós lo que queráis os queremos os queremos adiós adiós